Bueno, estamos con el... buenos días, buenas tardes, buenas noches, con el sensor BMP280 y parece que la librería que hemos instalado, que es esta, no funciona, vamos a instalar otra. Tools, manejar librería y vamos a instalar la de Adafone, ¿vale? Es un sensor, el BMP280 de presión y altitud, ¿vale? Y vamos a instalar todo. Bueno, voy a ver si hay algún ejemplo. Aquí está. Test. A ver el test, si funciona, ¿vale? Vamos a revisar el código. Incluye librería. Y este test es más largo. Pero, esto lo que hace es inicializar, lo hace el look, ¿vale? Le da la temperatura, le da la presión y le da la altura aproximada. Voy a ver si está funcionando, ¿vale? Le da lo que le da la gana. Dale algo, pero no es lo que le queda. A ver, vamos a resetear. Prova a otro test. Prova a otro test. Lo que le da la temperatura, ¿vale? No. 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 con esta librería si funciona no hay problema el caso es que hay que probar código esta que funciona, esta va perfectamente y me da la temperatura y la presión cada dos segundos yo creía que este estaba a la altura también pero no la da pero bueno ya está, esto funciona perfectamente voy a intentar subir la temperatura y cuando desconecto una cosa que he puesto si, esto hay que conectarlo haciéndola mal la presión está regular antes me daba 1000 que está bien y ahora me da 700 pascales y eso no hay voy a reiniciar el puerto serio ahora puede fallar pero ahora no está fallando vale me la pone en la página una ahora en Tinkercat como va la conexión vale, si puedo si me deja Tinkercat bueno pues ya no funciona esto es súper fácil y 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